Ya estaban quedando bien, pero las últimas quedaron increíbles, entonces tuvimos que volverlas a grabar a todas otra vez porque ya estaba como cambiando el nivel, estábamos padre. Y la verdad es que suena bien, muy poderoso y Sophie con un performance muy atinado. Fue muy curioso porque me buscaron hace cuatro años. Y me sentí de repente como, wow, ella realmente tenía algo especial, pero yo pensé que era demasiado joven. Expandí como mis límites, mis límites como actriz y como persona. Como actriz porque hice muchas cosas que no sabía que podía hacer y que en escena tuve que hacer, y que yo misma me sorprendí. Realmente fue toda una investigación de ver muchos videos, no para imitar, pero sí para de pronto ver, claro, un estudio de cómo se movía, cómo se reía, cómo bromeaba, cómo se comportaba con el público, así claramente. Gracias. 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 Gracias.